Dicen que sí, dicen que sí, no, no, deja, el que, el que, no, no, a ver, a ver, a ver, no me liéis, por favor, por favor, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver chicos, sí o no, a ver, encuestas, venga, o sea, una encuesta, encuesta ahora sí, vocalmente, vale, debería subir el mago, el mago, me cago en mi manto, el montapuerco, el montapuerco, al nivel 12, sí o no, he visto muchos sís, vale, y Alex Zambau dice sí primero y luego dice que no, ¿en qué quedamos? Vale, y llama eso, dice que sí, Milena y Fuego por mi Diablo dijeron que sí, no hay más gente, Mijael está a tope ya, está metiendo 4.000, 4.000 compartidas, muchísimas gracias, crack, de Emanuel dice que no, él no era tal, yo dije que sí, vale, perfecto, vale, hay más sís que no, de Emanuel has perdido, monta sí, mago no, a que no se lo monta al mago, vale, vamos a ver, venga, va, vamos allá, ya reuniremos, subimos experiencias, me cago en la leche, oh, después de una eternidad, jajajaja, 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 nuevo comado, buah, como empezamos a rebelarnos, bueno, chavales, ya tenemos, ahí va a intentar, sí, pues nada, nivel 11, pensé nivel 12, pero no, no, nivel 11, porque me falta, ojo, que hemos llegado, eh, hemos llegado después de la siguiente cana que me saldrá, vaya heavy, chavales, jajajaja, jajajaja, hombre, 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 por fin, por fin hay mi poder, vale, el nivel 3 está el máximo, ahora ganarás puntos estelares, cuantos mejores o dones tus cartas el máximo, los puntos estelares sirven para desbloquear aspectos para tus cartas, esto no lo entiendo, como je, tío, sin más, una captura no estaba mal, oye, pues mira, podemos hacerle una captura, mira, mira, esto, esto va así, mira, vas aquí al demolador y haces, pantalla completa no, eh, ¿dónde estás? Captura de pantalla, mira, aquí está, captura de pantalla, y esto es grabar vídeo, vale, pues captura de pantalla, lo haces así, y encima es que sonó como, como foto, eh, sin más, sácalo de YouTube, vuelva atrás, cabezón, el qué, eh, sácalo de YouTube, sácalo de YouTube, vuelva atrás, ahora, eh, enhorabuena, has alcanzado el nivel rey, los puntos que ganas ahora son para cambiar aspectos a tus cartas manseadas, vale, solo tengo una, que es el P.E.K.K.A., vale, entonces, nada, no sé, no sé a lo que te referías, Alex, la verdad, no sé, a partir de ahora ganarás puntos de salas cuando mejores a los dones, vale, bueno, a cartas al máximo, vale, hablan, dicen de los aspectos, pero yo os digo, y os juro que, eh, 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 como deciros, sé que la, que cuando te le metes una cartas y tal, le gana un poquitín de más ataque, a mí esto no me es, sin más, que saques captura de, cuando, ah, no puedo ir atrás, entonces, aquí, sería esto, que te deja volver atrás al directo, no, 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 gana, ataques, solo se vuelven doradas, pues no sé, yo las veo como más fuertes, solo es aspecto, o sea, si vuelvo atrás en YouTube, dices, a ver, vamos a ver, ah, captura aquí, hombre, sí, un poco menos tal, vale, y la captura ponemos, ah, bueno, crear vídeo de, de momento destacado, claro, esperar un momento, vale, creo que si lo pongo así, ahí, mierda, aquí estoy jugando, ahí, vale, mierda, mierda,